El video de la Estación Espacial Internacional Sobre las 7.30, que ya será como digo de noche, hemos elegido este entorno, ideal, oscuridad total y no tendremos contaminación lumínica para ver el paso, como ya digo, de la Estación Espacial Internacional. El video de la Estación Espacial Internacional Si nuestros cálculos no nos equivocan, no son equivocados, la veremos aparecer en esa dirección, por detrás de los álamos blancos que tenemos ahí al fondo, pasará casi por la vertical nuestra y después irá de dirección hacia Málaga. O sea, vendrá como de dirección de Portugal hacia Málaga. El paso, lo que durará el paso por nosotros, será aproximadamente unos tres minutos. La Estación Espacial Internacional va a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora y a una altura de 400 kilómetros. Si hacemos la comparación de la velocidad que lleva, para que os fijéis bien, el disparo de una bala de fusil cuando va volando la bala a un kilómetro por segundo, bueno, pues la Estación Espacial va a una velocidad de 7 kilómetros por segundo. Así que imaginaros la velocidad con la que pasa. Nosotros la veremos como una estrella, como una estrella más bien grande, que se va moviendo ahí por el espacio y eso es lo que se verá. No se va a ver la Estación Espacial en sí, con sus grandes antenas, digamos, paneles solares y demás, porque está a 400 kilómetros. Si no fuera por el reflejo, que es lo que nosotros vemos, lo que es el brillo que el sol le da ahora al atardecer, pues no la veríamos. Está a una distancia que no la veríamos. Fijaros que si un avión lo vemos a 2.000 metros, se ve muy pequeñito, ¿no? Pues una Estación Espacial. La Estación Espacial, si va a 400 kilómetros de altura, pues no se ve, no se vería. Lo que vemos es el brillo. Pero, a ver, lo que utilizamos en esta ocasión es una lente, una Canon de 50 milímetros, focalfía de 50 milímetros, y con una apertura de 1.8, 1.8, que nos da mucha iluminación. Así que todo eso esperamos que nos salga bien, ya os digo. Eso será esta noche sobre las 7.37 de la tarde y eso, muy ilusionado por ver de pasar a la Estación Espacial Internacional. Vamos a ver cómo se nos da. Bueno, pues llegó la noche y estábamos en el lugar, en la pasarela de Tabla y vamos derecho al sitio de la aventura, del encuentro, a ver qué vemos. Bueno, pues estábamos ahí ya en el sitio. La noche era total, ahí preparando nuestras cámaras, ajustando las cosas, viendo cómo se grababa. En fin, ya os podéis hacer una idea de lo que es. Esos son los álamos por donde esperábamos que apareciera. Ahí esperando. Mientras tanto veíamos a la Luna, cuarto menguante y Júpiter arriba. Se veía precioso, muy bonito, muy bonito. Así que de pronto, pues, ahí pendiente a ver qué hay. Esa, 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 esa. Ahí la veíamos de llegar. Ahí apareció como estaba previsto, detrás de los álamos blancos. Esa, esa es la Estación Espacial Internacional. Ahí va ella. Ahora mismo, la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional la compone siete astronautas. Son cuatro norteamericanos, de la agencia de la NASA. Dos son rusos de la agencia Roskosmos y uno es de la agencia ESA, europea. Este es de nacionalidad alemana. La Estación Internacional, como ya dije, gira alrededor de la Tierra a unos 27.000 kilómetros por hora. Completando con ello 16 órbitas al día. O sea que cada 90 minutos da una vuelta al mundo. Así que cada día, allá arriba, los astronautas contemplan 16 amaneceres y 16 anochecer. Casi nada la experiencia. Fijaros, fijaros, ahí como en la parte superior de la Estación Espacial. Fijaros como se va acercando como un satélite. Me parece que va en dirección a ella. Lo veis, lo veis, lo veis. Ahora mismo ha pasado casi por delante. Esos otros satélites. No sabemos de qué se trata y a qué distancia va. Parecía que iba a chocar, pero por supuesto que no. Iría a otras distancias, a otras alturas. Pero ha sido curioso grabarlo. Creo que tiene un golpe de suerte. Ahí seguimos viéndola como va pasando casi por encima nuestra. Mira, fijaros, ahí viene otro satélite. Otro, otro que parece que va a pasar cerca de ella. Este pasa por su parte izquierda. También aquí, a la parte derecha de la imagen, no sé si habéis visto un momento, también se veía moverse a otro satélite. El que vimos anterior va ahí, se queda ya en el centro de la imagen, mientras que la estación va por la parte derecha de la imagen. El satélite este se queda casi para la parte izquierda. Bueno, pues ya va cogiendo la sombra de lo que la Tierra le va dando la sombra y va perdiendo su brillo. Así que nada, hemos disfrutado un montón viéndolo pasar y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.